¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo en el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo río platense. Para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con un amonía fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso. La duda y la razón se acomoda en el aire. Por la forma de pararse en el pájaro para pintar ese gol. Al domingo. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con un amonía fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararse en el aire. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con un amonía fugaz o sirviendo una pared. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con un amonía fugaz o sirviendo una pared. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con un amonía fugaz o sirviendo una pared.